Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle. Hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo. Aunque ni temo a Dios ni importan los hombres, como esa viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no dará justicia a sus elegidos que claman ante el día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Cristo ilustró la parábola de la viuda y el juez injusto para relacionar lo que había estado hablando, el período que habría de preceder a su segunda venida y los peligros por los cuales deberían pasar sus discípulos. Con referencia especial a ese tiempo, relató la parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. No hay peligro de que el Señor descuide las oraciones de sus hijos. El Señor dice en el Salmo 50, Él nos invita a presentarle lo que nos tiene perplejos en nuestra necesidad de la ayuda divina. Nos aconseja ser constantes en la oración. Tan pronto como las dificultades surgen, debemos dirigirle nuestras sinceras y fervientes peticiones. Nuestras oraciones importunas evidencian nuestra vigorosa confianza en Dios. El sentimiento de nuestra necesidad nos induce a orar con fervor en nuestro Padre Celestial es movido por nuestras súplicas. Los hijos de Dios no son dejados solos indefensos. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. Por la fe, los hombres, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. El Señor declara que será honrado por aquellos que se acerquen a Él, que fielmente se ocupan en su servicio. Dice Isaías, El brazo de la omnipotencia se extiende para conducirnos hacia adelante, siempre adelante. Avanza, dice el Señor, te invaré ayuda. Porque pides por causa de la gloria de mi nombre, lo recibirás. Seré honrado ante la vista de los que esperan ver tu fracaso. Ellos verán como mi palabra triunfará gloriosamente. Por eso dice el Señor, Y todo lo que pediréis en oración, creyendo lo recibiréis. Cualesquiera sean las cruces que hayan sido llamados a llevar, Cualesquiera las pérdidas que hayan soportado, Cualquiera la persecución que hayan sufrido, Aún hasta la pérdida de su vida temporal, Los hijos de Dios serán ampliamente recompensados. Verán su cara, Y su nombre estará en sus frentes. Por eso tenemos que tener mucha confianza en Dios, Sabiendo que hay a nuestro lado un testigo, Un mensajero celestial, Que levantará por nosotros una barrera contra el enemigo.